Ni son superestrellas, ni tampoco modelos de renombre, simplemente son turistas que han decidido conocer Sevilla de una manera diferente. Cansados de hacerse fotos ellos mismos, de los posados, entonces nosotros ofrecemos fotografías más naturales, que ellos salgan de manera un poquito más espontánea. Para que nadie se quede fuera de la foto. Es lo que movió a este joven sevillano a crear el concepto de Fototour. La idea surgió de su propia experiencia tras realizar un viaje por Australia. Iba con mi cámara tomando fotografías, pero luego yo echaba en falta a alguien que hiciera fotos de mí y que narrara la experiencia que yo estaba teniendo. Y eso es lo que Alberto hace hoy con su cámara, narrar el viaje de este matrimonio de australianos, con un recorrido de hora y media por los lugares más emblemáticos de Sevilla. Y ese viaje lo cuenta con imágenes divertidas, con imágenes espontáneas, con imágenes románticas. Como nos ven la gente que está por la calle, que le estoy haciendo yo fotografías a una pareja, se piensa que son famosos. Son algunos actores, lo que sea, entonces a ellos les hace gracia, se sienten como más importantes. Una gran experiencia que quedará en sus memorias y en fotografías tan hermosas como esta.